¿Qué huele? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Este es el episodio número 20. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y está conmigo. Aquí Marco Muñiz desde California. ¿Cómo van? ¿Qué huele Marco? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Un poquito triste acá por el clima, lloviendo, aunque no lo crean. Sí, ya lo hemos mencionado que acá sí está habiendo drásticamente el cambio climático. No teníamos tantos días de lluvia y ahora sí está parecido a la Ciudad de México. Días nublados, con lluvia, no tanto, pero pues sí de ese estilo. De hecho, digo, parte de este cambio climático, esta semana estuve viendo las noticias que la temperatura en la Antártida subió como nunca antes. Fue un histórico, creo que estuvieron a 20 grados en la Antártida, güey. O sea, eso es una cosa brutal, güey. Sí, también creo que había por ahí un tuit en el cual demostraban el hielo de un día anterior y el día, en la foto de un día después. Y el descongelamiento del hielo fue muchísimo más. Por la foto, a considerar, eran como un 60 o un poco más por ciento de hielo derretido. Entonces, sí, estamos en una etapa crítica. Cabrón, cabrón. Y pues bueno, y antes de continuar convirtiendo este podcast en un podcast de tías hablando del clima, pues bueno, para los que nos escuchan por primera vez, en este podcast lo que intentamos hacer es hablamos de las noticias de actualidad, recursos y documentos necesarios para aprender tuits, repositorios de código interesantes que tengan que ver con el ecosistema de cloud native. Entonces, pues bueno, antes de comenzar con el contenido que vienen cosas interesantes, esta semana, bueno, perdón, la semana, bueno, más bien esta semana, lo que pasa es que es domingo primero de marzo cuando grabamos esto. Esto lo vamos a publicar, recuerden, el martes 3 de marzo. Pero bueno, esta semana ocurrió uno de los streams que hacemos en la comunidad y en donde hicimos la presentación oficial de Cloud Native Monterrey, que es una ciudad acá en México, muy al norte, pegado con Estados Unidos. Y Eduard Tua, que es quien es una de las personas al frente de esta comunidad, pues bueno, hizo una presentación muy interesante porque él es contribuidor de Kubernetes. Entonces él platicó, pues prácticamente todo un pad de cómo si a alguien le interesa y para colaborar. Y también creo yo que independientemente de eso, algo que comentábamos durante la transmisión es que digo, no solamente vas a contribuir tal vez por contribuir al proyecto, porque muchas veces puede ser que eso no sea posible por por skills, por miedo, por varias cosas, sino que algo importante que resaltamos en esa charla fue que en ocasiones es bueno participar en Open Source para mejorar las habilidades profesionales. No tanto por la por el proyecto como tal, sino por las mejoras que tú puedas obtener como ingeniero. Entonces eso es algo que creo yo que también es importante contribuir al Open Source. Entonces, pues bueno, creo que te subiste, ¿no? Conectado en el stream, ¿no, Marco? Sí, ahí estuve. Sí, estuvo muy bueno. El chavo sí dio una práctica súper detallada de cómo se involucró en el proyecto y cuáles son muchos de los tips que que nos da para poder contribuir en un proyecto de esta magnitud. Y inclusive ahí nos mostró cómo compilar una versión local de Kubernetes en su máquina. Entonces, sí estuvo muy buena su charla. Y, pues, no se la pierda ni verga. Así es. De hecho, rompimos récord. Está bastante larga. Creo que son dos horas y media, algo así. Está bastante larga, pero bueno, vale la pena. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a pasar al contenido que tenemos cosas, este... Pues bueno, siempre lo decimos, ¿no? Interesantes, pero... Siempre la semana es así, ¿no? Siempre hay cosas interesantes. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a ver qué nos encontramos en esta semana, ¿no? Fíjate que la semana pasada se nos olvidó hablar de esta noticia. Esta noticia de la cual vamos a hablar a continuación es realmente vieja. Es realmente vieja porque, pues bueno, el 20 de febrero hicieron el anuncio muy temprano por la mañana que Microsoft va a invertir 1.100 millones de dólares en los próximos cinco años para crear un centro de datos dentro del país. Entonces, esa es la noticia. De hecho, incluso estamos viendo aquí la nota de CNET. Vemos una fotografía. Digo, estoy describiendo todo para la gente que nos escucha. Donde está, bueno, el CEO de Microsoft, ¿no? Este está ya dando el mensaje y junto, viendo a una pantalla, pues está nuestro presidente, ¿no? El CACAS, Andrés Manuel López Obrador, viendo este mensaje. No sé si le habrá entendido. Bueno, creo que tiene subtítulos porque recordamos que nuestro presidente no habla inglés. Bueno, esa noticia, digo, se nos pasó. Fue el 20 de febrero y la verdad es que tengo varias opiniones al respecto, Marco. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo creo que es una muy buena noticia porque creo que se ha visto cuando empresas empiezan a invertir, sobre todo tecnológicas, en otras áreas geográficas. Esa área se empieza a desarrollar, ¿no? Y empiezan a salir personas con buenas ideas, a desarrollar sus propios proyectos. Tal vez ahorita no lo veamos como, ah, bueno, sí, vamos a ser como los operadores, pero creo que no estamos viendo las posibles oportunidades que están alrededor de esto, ¿no? Tal vez podemos criticar que por el tipo de empresa, como lo vemos, la empresa no es tan amigable a lo que es el open source, pero yo creo que hay oportunidades para... Mira, realmente, por mi experiencia, he visto que... lo que el estereotipo que creemos que la India tiene los mejores ingenieros en software. La verdad no lo es. Lo que sí es cierto es que tienen bastante, bastante personal capacitado en era tecnológica, y eso es lo que muchos del mercado necesitan, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos tratado de... he hecho una entrevista, o sea, que nosotros entrevistamos, y es muy difícil tratar de encontrar una persona que es adecuada a nuestra cultura, a nuestra forma de trabajar, ¿no? O inclusive, tal vez, nada más para poder hacer terminar la chamba. Es muy difícil, y creo yo que es un buen chance de que salgan, porque no sabemos, no sabemos dónde están esas pequeñas mentes que puedan desarrollar un proyecto y aprovechar ese tipo de cosas, ¿no? Esa es, creo yo, mi perspectiva. De hecho, de hecho, lo que mencionas es parte justamente de la inversión que Microsoft va a hacer. O sea, hay una gran parte de la inversión que va a hacer en centros de datos, en construir centros de datos para que estén dentro del país, y otra parte de la inversión que no han... Bueno, no veo detalles. Dicen que van a crear un programa de educación y capacitación y la creación de tres laboratorios y a las virtuales, ¿no? Seguramente todo va a ser tecnología Microsoft y Azure, ¿no? Pero digo, al final del día estará relacionado con lo que tú mencionas, ¿no? O sea, a veces hace falta gente con talento, con habilidades, y pues bueno, esto puede ayudar. Por otro lado, creo yo que por la parte de los centros de datos, la verdad es que Microsoft ha estado dejando dinero en la mesa, al menos en nuestro país, porque bueno, actualmente en nuestro país, Microsoft tiene el contrato de nube con instituciones públicas muy fuertes. Entonces, muchas de las aplicaciones sí se están montando en Azure, pero no el gran grueso, por así decirlo, porque implica irse a la nube y almacenar información fuera del país. Y por normatividad, eso no está permitido. Con esta estrategia de poner centros de datos dentro del país, entonces ahora sí van a poder llevarse muchas aplicaciones a los centros de Azure. Entonces, las empresas, tanto organismos gubernamentales como empresas, ahora van a poder moverse a la nube, porque ya no va a haber unas restricciones normativas. Entonces, Microsoft sabe vender muy bien, Microsoft entiende excelentemente bien al sector público y privado, algo que, por ejemplo, Google no hace nada bien. Google en México no le importa. Si tú quieres comprar, tienes que ir a hacerlo. Aquí en México, pues bueno, hay mucha gente de ventas dentro de Microsoft que se encargan de todo eso, hacer el onboarding y te lo venden y te montan. Entonces, por eso menciono que Microsoft ha estado dejando dinero en la mesa. Entonces, con esto, pues bueno, es el primer golpecito que va a dar Microsoft para llevarse todas esas aplicaciones y toda la infraestructura y operación de muchas empresas, lo cual, pues justamente va a ser que seguramente la penetración y la cuota de mercado crezca para Microsoft y se vea disminuida para los otros cloud providers. Entonces, pues interesante movimiento el que están haciendo, sin duda. Claro. Y creo, bueno, otra oportunidad más es de que empresas o personas que también puedan puedan mostrar lo que otras cloud providers pueden hacer en comparación a Microsoft, ¿no? Creo que yo que el 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 mostrar o enseñar educar a las empresas y personas es una labor muy importante para poder conocer realmente o encontrar la solución más adecuada, no perfecta, a tu a tu plataforma, ¿no? Entonces, este, como lo sigo diciendo, es una oportunidad para muchas personas, no solo para quien vaya a trabajar para en este tipo de centro de datos o directamente para este proyecto, ¿no? O sea, creo yo, se van a abrir muchas oportunidades alrededor de todo esto. Ojalá los otros cloud providers, ¿no? Amazon seguramente, de hecho, en el Slack de Cloud Native México, cuando alguien publicó esa noticia, alguien puso Amazon lanzando inversiones en México en 3, 2, 1, algo así pusieron. Entonces, espero que justamente Microsoft ya dio el primer paso, ahora Amazon dé el siguiente, ojalá, seguramente lo hará. Google, ¿quién sabe si alguna vez lo haga? No creo, porque Google me parece, ah, no, de hecho, incluso también Amazon está abriendo centros de datos, me parece que en Colombia, ¿no? Y obviamente en Brasil. Eso fue... Bueno, en Brasil ya tenía. Perdón, sí, en Brasil ya tenía, pero lo de Colombia me parece que fue el año pasado, no estoy muy seguro, igual y lo soñé, lo imaginé, pero México, la verdad es que es un país muy interesante, porque pues hay muchas empresas que por normatividad, ¿no? No pueden usar la nube, pero ahora con ese tipo, ya cuando tengas el centro de datos acá con la misma experiencia de uso, pues justamente va a motivar a más empresas, entonces aquí Microsoft les está llevando a la delantera, como muchas veces lo ha hecho, entonces, pues bien por Microsoft, y pues saludos, a ver si se acuerdan de Cloud Native México, porque hace dos años empezamos a hacer colaboraciones con ellos y pues bueno, digo, no se convenciaron, pero creo yo que este... conviene, ¿no? Que también se acercan a la comunidad, digo, al final del día y también tengo que decirlo, no es santo de mi devoción su tecnología, pero al final del día, como mencioné antes, son los que creo yo de los que mejor entienden el mercado, entonces, pues al final del día el mercado es el que decide, ¿no? No es una persona, entonces, pues bueno, nota interesantísima, entonces, pues vamos a movernos a la siguiente, digo, si no tienes algo más por ahí, Marco. No, creo que ya nos extendimos en esa. Sí, bastante. La siguiente es este... una referencia que encontramos de la cual yo creo que nos hace falta mucho aprender a todos y la verdad es que me estoy incluyendo yo principalmente y es este... esos cursos que ofrece, que está ofreciendo Google para escribir este... documentos técnicos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te comentaba en nuestra empresa tenemos un problema de comunicación y creo yo una de las formas, inclusive lo hemos estado platicando con el equipo para poder empezar a atacar este problema es creando documentación, ¿no? Porque lo que podemos hacer es compartir esa documentación y las personas que se empiezan a educar por su cuenta y este... y nosotros, pues, nos ahorramos tiempo en estar explicando múltiples veces a muchas personas, ¿no? Entonces, de una sola forma podemos alcanzar más personas y, pues, le hacemos que sean... o que esa información sea más fácil de digerir por ser un documento técnico, ¿no? entonces lo que yo vi son dos cursos y, pues, yo creo que yo me voy a dar mi tiempo para aventármonos y, pues, sí, a ver si creamos algún foro de feedback. Está buenísimo esto, de hecho, me gusta bastante que empiezan diciendo una reflexión que a veces no la tenemos en mente, ¿no? Dice, cada ingeniero es también un escritor, ¿no? Entonces, este... qué bueno que sean esos documentos porque, sí, tenemos esta deficiencia, entonces, pues, bueno, no hay ahora que como pretexto para ir y aprender, creo yo, que vale mucho la pena y, pues, bien por Google que está haciendo este esfuerzo interesante, ¿no? Sí, pues, sí. Excelente. Bueno, vámonos al siguiente que por ahí traemos ya una otra referencia interesante para Google Cloud, ¿no? Sobre todo para Kubernetes Engine que a mí en esta semana me pareció interesante que andaba ahí trasteando y encontré una documentación para... Generalmente los ingress controllers en Kubernetes los usamos solamente para tráfico externo a nuestro clúster pero en esta documentación lo que estamos viendo es ver cómo usar ingress controllers para tráfico interno y obviamente pues, bueno, también el tema de hacer balanceo de carga dentro de nuestros servicios, ¿no? Entonces, me pareció buena documentación. Hay detalles bien interesantes de cómo se puede utilizar sobre todo el tema de internal no nada más se refiere a que estés, por ejemplo, en un solo clúster sino que pongas clúster en diferentes regiones y puedas como comunicarlos. Entonces, esto me pareció bastante interesante y usando pues obviamente los, en este caso, recursos que ya conocemos que son ingress controllers. Entonces, bueno, les dejamos por aquí la documentación para que le echen un vistazo y entendamos un poquito más cómo maneja esto GKE, ¿no? Que es el Google Kubernetes Engine. Entonces, me pareció interesante esta referencia. Muy buena. Y, pues bueno, ahí traemos otra otra referencia que tú conseguiste, Marco. ¿De Kubernetes Native CD and with Flux CD? Sí. Esto fue cuando encontré que sí está interesante y elaborado porque integran muchas herramientas y plataformas. en este caso lo que esta persona está tratando de mostrarnos es cómo integrar clúster de Kubernetes con Flux. Flux es una herramienta que está basada en el concepto de GitOps para administrar clúster de Kubernetes y Flagler y Linkerd. Entonces, lo que él está describiendo es cómo él usó esas herramientas para aplicar cambios en los clúster de Kubernetes y lanzar los builds y los deployments automáticos de tu aplicación como usar Linkerdiv para el reto del tráfico métricas y todo eso y Flyer para empezar a diverger el tráfico de los requests para las aplicaciones o las diferentes versiones que se están desplegando. Entonces, ahí es una buena guía para poder hacer toda esa integración interesante. Sí, está súper completo, entonces, muy completo y se ve que esta persona lo ha estado usando porque incluso tiene ahí unos tips y trujos al final. Entonces, muy buena referencia. Por si recuerden que hace tiempo hicimos un stream donde hablábamos un poquito de ese tema, están aquí en el canal de YouTube ese stream que hicimos pero nada más vimos el tema de Vlog CD no vimos Flagger aunque al final justamente de la charla decíamos falta el tema de Canary Deployment y justamente aquí lo están contemplando con Flagger esa es la pieza que hace falta entonces pues bueno aquí lo pueden complementar muy bien entonces muy buena referencia y el siguiente es una documentación que me pareció también bastante chingona de Linkerd durante los últimos podcasts hemos estado hablando mucho de Linkerd creo yo que me parece que se están poniendo las pilas bastante porque tiene una fuerte competencia con Istio que es el más popular y en esta referencia por lo que estamos viendo es cómo puedes tener múltiples clúster de Kubernetes y tener service mirroring es decir a lo mejor nada más despliegas en un solo clúster y espejeas esa configuración a los otros clústers entonces esto pues pensado para alta disponibilidad de tus aplicaciones me parece muy chingón entonces pues bueno aquí empiezan incluso desde que es el service mesh que es el objetivo de service mirroring que es esto que hablamos y también estamos viendo un poquito que internamente cómo lo están implementando que es básicamente usando un operador no hay un operador que se encarga de este trabajo entonces pues bueno esto me parece muy buena idea porque justamente puede solucionar problemas operativos que pudiéramos tener al momento de administrar el tráfico en nuestros en nuestros servicios cuando tenemos múltiples clústeres entonces pues bueno esto creo yo que lo complementa bastante bien y pues bueno esto también lo tiene no recuerdo si lo tiene Istio pero al menos no encontrar una documentación como esta pero creo que pues bueno si linkerd sigue poniéndose las pilas tremendamente de hecho Istio si lo tiene ellos le llaman mesh extended que inclusive lo puede no solo con clúster sino también inclusive aplicaciones corriendo en máquinas virtuales o sea fuera de un clúster de Kubernetes entonces podemos hacer esa integración que por lo que veo es muy muy parecido a lo que está ofreciendo linkerd with it con este service mirroring genial genial pues bueno ahí peleando fuertemente esto así que que bueno para nosotros los usuarios ¿no? sí y el siguiente es este una un recurso que comparte precisamente EWS en su como le llaman ellos open source open source para su propia plataforma y es este están introduciendo para para lambdas ellos tienen un en un concepto que le llaman runtimes propios y lo que tú puedes hacer es de que hay hay como cinco lenguajes soportados oficialmente y que si tú por ejemplo eres un desarrollador en en este caso es dart tú puedes despegar tus lambdas en código dart te desarrollas un código dart y este y tú especificas este runtime para que lambda la plataforma o este EWS lambda pueda entender ese código entonces este post te muestra cómo puedes crear tu primer tu lambda desarrollado en dart usando este este runtime time hay hay runtimes para para por ejemplo C lo que también parece que Ruby este ROST este y hay un sinfín y si ustedes no ven el suyo ustedes pueden crear su propio runtime y correr su código en AWS lambda genial por si no quieres tú hacer la transpilación de dart javascript que javascript lo soporta nativo pues ya te lo ahorras está está bueno supongo ahora estoy echando un ojo a dart y lo que te permite es tener una herramienta para compliar a nativo pero nativo a linux o sea realmente no tienes código javascript sino más de un nativo que conoce la máquina entonces este es un poquito más bajo nivel yo creo si de hecho lo que estoy viendo es que tienen aquí un container que hace esa compilación a nativo como tú lo mencionas entonces pues también se puede probar de esa forma entonces pues está bueno aunque aquí estoy viendo que se está utilizando el container de google el dart compiler entonces pero al final después tienen este otro de que tomas ese código dart y lo compila nativo también lo que pasa es que usan ese contenedor de google para compilar el código porque en mi caso yo tengo una mac y pues no podría compilar ese código en mi mac entonces ahí tienen las dos opciones si no tienes una máquina en linux usando linux entonces usa el contenedor de como mencionas de google o pues dart y hay una herramienta que se llama dart to native y con eso compilas tu código nativo buena buena referencia creciendo el soporte de lambda entonces más opciones si y pues si vamos al siguiente que es una encuesta que esos cuates del new stack que se enfocan a temas de arquitectura de cloud native contenedores redes hicieron pero no de manera individual a personas sino más bien a organizaciones y pues el número de participantes es bajo porque pues fue directo a organizaciones no como tal a personas individuales y pues ahí nos muestra cuáles son cómo las organizaciones ven a los service mesh y cuáles son sus puntos más interesantes de acuerdo a ellos para un service mesh implementarlo y también nos dice cuántos de ellos tienen un service mesh en producción o lo están evaluando o solamente en ambientes de pruebas entonces interesante saber que por ejemplo según esto las organizaciones les interesa más el control de tráfico que seguridad seguridad es el último tema en el cual las organizaciones se preocupan qué triste y muy interesante porque al final del día no podemos confiar plenamente en los resultados de esta encuesta pero nos da una idea bien fuerte de qué es lo que está pasando entonces muy buenos datos y por ahora vemos que la mayoría de las personas al menos entre los evaluados están evaluando el uso de Service Mesh y después de ahí otros que están pensando en evaluarlo que es el 20% entonces entre este que están evaluando haciendo pruebas piloto son 46% quien lo está usando en producción es solamente el 16% y entonces este bueno el 16% lo usan de manera muy amplia y el 17% lo está usando de forma limitada es decir no en toda su plataforma entonces pues bueno esto básicamente es el 34% 33% contra el 46% de gente que lo sigue evaluando entonces pues podemos hablar de que la penetración pues está está creciendo habrá que ver en el futuro cómo se mueve esta encuesta y veamos los datos pero Service Mesh es algo que digo hace dos años fue el año del Service Mesh cuando hubo muchísimo hype ahora ya no hay tanto hype porque prácticamente al menos todos los que asistimos a Keepcon asumimos que estamos usando ya Service Mesh aunque eso no refleja pero vaya todos los usuarios hardcore si están en Service Mesh creo yo por menos que conocemos el concepto y cómo funciona que posiblemente no sea tan cierto y eso que mencionas de que la mayoría lo usa solamente por tráfico de red que sería una razón muy importante de usarlo recordemos que por default el ruteo de tráfico en Kubernetes es random los services y esto lo arreglamos con un Service Mesh con round robin o con algún otro algoritmo eso está bien pero creo yo que seguridad es bien crucial y si no se está usando por eso está terrible entonces pero bueno al menos es un es un avance entonces ojalá esto crezca en el futuro y sobre todo los operadores los administradores los arquitectos entiendan la importancia de la seguridad siempre hacemos énfasis en este podcast de eso claro muy bien pues bueno pasémonos al siguiente que nos quedan 10 minutos según nuestro objetivo entonces pues bueno vamos vamos para adelante vale hay unos tweets unos tweets que me llamaron mucho la atención estos días y eso nos lo vamos a llevar rápido Corey Quinn que bueno es alguien que hemos hablado también muchas veces de él siempre pone cosas bien interesantes y le hace una reflexión con respecto al marketplace de Amis dentro de Amazon hay que tener cuidado con las Amis que encontramos en en este caso él hace referencia a las de Amazon pero creo yo que podemos tomar este consejo para contener images en contener registries o probablemente algunos otros repositorios de imágenes o de contenedores en algún otro lugar entonces hay que tener cuidado con este aquí por ejemplo lo que él está diciendo es que alguien crea una imagen la pone en el marketplace este y además le pone es al final del día un centos él hace aquí la referencia le pone algo extra y recordemos que en el marketplace la gente que pone cosas ahí puede decidir pues venderlas entonces este tú haces un blog post con todo eso bueno un blog post que haga uso de esa funcionaria que pones en la AMI y y la referencia es en el blog post y se hace viral no bueno roguemos porque se haga viral y pues empiezas a ganar dinero entonces me parece interesante porque bueno creo que es una estrategia muy buena de monetización pero pues también muchas veces recordemos que las imágenes de terceros pues no sabemos qué rayos le ponen entonces este pues es una reflexión interesante ¿no? sí bueno después de ahí hay otro tweet que me pareció ya no es tanto como de cloud native pero sí es un poquito con respecto más al tema de desarrollo entonces aquí hay un tweet que me pareció interesante que dicen que la programación orientada a objetos es una sobrecarga ¿no? que ha estado aquí se hizo muy popular en los noventas ¿no? la programación orientada a objetos y aquí hay una una referencia o una cita de Andrew Black que dice que el cálculo computacional es es este es gratis ¿no? entonces este todo lo que pasa entre el almacenamiento la recuperación de información pues es lo que es todo lo que ocurre ahí ¿no? entonces los lenguajes que tenemos actualmente no pueden expresar bien muy bien esa situación entonces necesitamos usar más más abstracciones dentro de todo yo llegué a esto y me pareció interesante porque justamente hay otro tweet relacionado que es el siguiente donde hay una cita de Alan Kay que me parece bien interesante dice todas las cosas que nosotros adoramos ahora sobre las computadoras fueron inventadas en los 70's y todas las cosas que odiamos fueron inventadas 20 años después entonces esa es una cita de Alan Kay del 2009 Alan Kay tiene citas bien interesantes al respecto y creo yo que justamente en este hilo que fue justamente el tweet que estamos viendo ahora lanzó originalmente ese tweet que encontré entonces es una reflexión muy interesante porque a veces creo yo que esto pasa con Kubernetes ¿no? o sea Kubernetes fue creado hace 5 años y que bueno todo el mundo lo amamos pero el hecho de que nace Kubernetes ahora hace que empecemos a odiar el YAML no hay nada no hay cosa perfecta desgraciadamente ¿no? claro bien entonces pues bueno pasemos al siguiente tweet bueno no sé si quieres comentar algo de esto Marco no ya le damos sí otro tweet bien padre que me gustó de Corey Quinn de una entrevista que le hicieron a Kelsey Hightower y hay una esta fue una entrevista que le hicieron en un podcast en el podcast que hemos hablado de él antes que se llama Screaming in the Cloud y hay una cita muy interesante de Kelsey Hightower acerca del futuro de Kubernetes ¿no? entonces dice estamos entrando en otra fase o en otra etapa en la que vamos a construir una plataforma encima de Kubernetes ¿no? este pero no hay que olvidar ¿no? es que Kubernetes está por debajo ¿no? pero generalmente a la gente no le importa sino le importa lo que está arriba ahora esta cita me parece interesante porque hay un producto allá afuera en el mercado que probablemente cae directamente aquí que es OpenShift OpenShift que es un producto de Red Hat que está construido sobre Kubernetes pero que Red Hat le ha puesto herramientas y facilidades encima y a mí me ha tocado ver digo no sé a ti Marco pero y no sé si a mucha gente que nos está escuchando me ha tocado ver que hay personas que creen que OpenShift compite con Kubernetes cuando en realidad OpenShift está construido encima de Kubernetes ¿no? pero a veces la gente de Red Hat no comunica ese tipo de cosas piensan que es otro producto completamente diferente entonces creo yo que Kelsey Hightower está haciendo una notación bien interesante que sin duda Kubernetes es una herramienta que vale la pena pero los usuarios o nosotros como desarrolladores o operadores generalmente nos interesa más las abstracciones que están arriba que solucionan mejor los problemas entonces aquí entran probablemente un gran ecosistema de vendors como por ejemplo voy a hacer referencia a un producto que se llama Octeto que también sirve para desarrollar aplicaciones sobre sobre Kubernetes y que el desarrollador no tenga que preocuparse por muchos detalles pero ya Octeto soluciona muchos problemas para empaquetado de la imagen despliegue configuración de componentes y eso es a lo que realmente la gente requiere para trabajar en lugar de estarse peleando con problemas o configuraciones específicas ¿no? en este caso de la plataforma que es Kubernetes ¿no? ¿recuerdas a Octeto? no no me acuerdo de Octeto aquí hay una me voy a tomar unos minutos para hablar de esto porque en el que han pasado estábamos en una cervecería y de repente se nos acercó un mexicano dos mexicanos ¿te acuerdas? nos saludaron ¿te acuerdas? ajá este y estábamos ahí cheleando ¿no? este y se nos acercó se nos acercó esta persona y nos hizo la plática y este resulta que él es el co-founder ¿no? de una empresa ¿no? que desarrolla este producto que se llama Octeto entonces este pues si este es 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 curioso ¿no? lo que podemos este lo que podemos este encontrar ¿no? claro muy bien muy bien pues bueno vámonos al siguiente tweet creo que es tweet sí todavía sí todavía sí fíjate que Ian Coldwater que es una chica que bueno dio un un keynote en el pasado aquí con en San Diego este y aquí es un tweet súper viejo es de hace un año ¿vale? es del 17 de febrero del año pasado ahora porque estamos hablando de algo tan viejo lo que ocurre es que vi en su timeline que escribió otro tweet un poquito después déjame ver si lo encuentro aquí o ya lo borró creo que ya lo borró mano pero digo no es un tweet malo pero ella básicamente decía si tú estás leyendo esto ahora significa que esto es todavía importante pero básicamente Ian Coldwater se enfoca mucho en seguridad de hecho justamente el keynote que dio en KubeCon es acerca de seguridad entonces ella aquí está haciendo una pregunta ¿no? dice ¿qué es lo que te gustaría entender mejor acerca de seguridad? esto sobre haciendo una referencia acerca de las personas que trabajan con containers y Kubernetes pero también le hizo la misma pregunta similar a la gente que se dedica solamente a seguridad que ella dice básicamente ¿qué es lo que te gustaría entender acerca de contenedores y Kubernetes ¿no? es decir tenemos como que estos dos sectores gente que sabe contenedores y gente que sabe seguridad y los dos necesitan conocer cosas del otro lado ¿no? justamente para poder usar este por ejemplo un service mesh de forma más segura ¿no? entonces pues bueno siempre hablamos de este tema de seguridad porque creo yo que es súper importante y esta reflexión me parece bien chida porque puede ocasionar que en una empresa hay gente que sabe de seguridad pero no sabe de containers y viceversa ¿no? hay gente que sabe de containers pero no sabe las implicaciones de seguridad que tiene usarlos entonces creo yo que aunque es un tweet súper viejo bueno viejo entre comillas de hace un año vale la pena siempre pues bueno preguntarnos esto recordarnos ese tipo de cosas que son tipo de cosas que todavía seguimos haciendo mal ¿no? Simón vientos pues bueno siguiente tweet un tweet agrio ¿no? un tweet que nos da pues bueno no sé básicamente creo que hablamos el año pasado ¿no? de este tema ¿no? cuando ya estaban habían hecho la votación para archivar Rocket que es un container runtime súper chingón y el 25 de febrero están anunciando que ahora sí ya oficialmente Rocket está completamente muerto para aquellos que no 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 han tenido vaya no saben de qué raíz estamos hablando o a lo mejor nunca han escuchado hablar de Rocket pues bueno Rocket es justamente un proyecto creado por la misma empresa que te regaló el gorro que traes puesto Marco exacto Coro es qué gorro qué gorro tan chingón Marco trae un gorro de creo que ese te lo regalaron en el Keepcon de Austin no creo que tú no lo viste en serio no bueno bueno yo lo obtuve de ahí si yo lo obtuve de ahí pero pensé que lo habías obtenido de ahí yo no me acordaba así no me acuerdo yo creo que sí yo creo que sí porque me acuerdo que estaba el boot de Coro es y creo que sí fuimos entonces fue en el de Austin en 2018 17 17 wow hace casi tres años bueno bueno este año cumple tres años bueno retomando por qué es importante este proyecto a pesar de que está ya muerto bueno pues bueno esto es uno de los proyectos que justamente se apegó muchísimo a la especificación de OSI todo el tema de contenedores está estandarizado bajo este tema bajo este concepto bajo esas especificaciones y también creo yo que fue punta de lanza para también que Kubernetes no se amarrara no estuviera por decirlo de alguna forma no estuviera acoplado a Docker sino que utilizara justamente las especificaciones de OSI entonces pues bueno le debemos muchas cosas a este proyecto de los contenedorontimes modernos que tenemos ahora y pues bueno ahora sí acabamos con eso los tuits Marco finalmente y bueno pasamos rápido ya los últimos cuatro elementos de nuestro tema de nuestro podcast y pasamos directo a los repos repos chingones de código y en este caso este la opción que tenemos lo que nos estamos compartiendo es un proyecto muy nuevo que se llama Pangolin y es un este está en modo experimental y sigue en desarrollo pero es este un autoescalador horizontal de pods para Kubernetes ¿no? y algo interesante bueno está integrado o usa métricas de Prometeus y lo más interesante es que está escrito en Rust entonces este pues para que veamos la flexibilidad que nos da Kubernetes para poder desarrollar este pues componentes en su plataforma y pues es una opción a mi parecer muy interesante por el lenguaje y pues este y como al al iniciar esto pues es es una opción más para un autoescalador creo que puede desarrollarse aún más con muchas más otras opciones estaba muy chingón las ideas que trae este que trae este horizontal pod autoescaler porque si lo veo más integrado a lo que tú mencionas no el tema de monitoreo con con Prometeus y haces referencia justamente a las métricas lo que veo acá es que tiene muchos parámetros de configuración interesantes como que tanto tiempo va a estar puliendo las métricas hacia 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 Prometeus este el periodo en el cual va a evaluar la estrategia de hecho tiene diferentes estrategias de autoescalamiento hay que investigar que básicamente es el algoritmo y muy buena referencia y la nota ahora sí que lo que tú mencionas de Rust también me parece bien interesante porque es un lenguaje de programación que le está compitiendo fuerte a Go en el tema de performance que es mucho más este pues bueno de hecho hemos hablado de algunos repos de Rust en este en este podcast entonces creo yo que le puede hacer bastante competencia y es una alternativa real para este tipo de cosas que son más como de infraestructura ¿no? Sí y pues sí y posiblemente van a escuchar más de Rust y bueno y pasamos al siguiente que es este repositorio está más enfocado a desarrolladores y pues sí por qué no también a personas que su rol es común es en inglés en inglés no también se me olvidé el 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 reliability engineer ok y realmente lo que lo que lo que trata de este repositorio es de que nos dan ligas de 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 recursos para entrevistas de de diferentes lenguajes ¿no? y pues ahí vemos un sinfín inclusive hasta algunos como frameworks como por ejemplo angular 10 tenemos tenemos no sé airland goland ios java javascript jQuery knockout 10 este escala shell rust y bueno no es cierto también hay diferentes tecnologías de base de datos tecnologías de de caché de sistemas operativos algoritmos blockchains ejercicios de para desarrollar el código entonces este pues pues si no no está de mal este echar un ojo para tal vez de este eh quitarse el oxidado en el código y este y pues practicar no necesariamente para buscar un nuevo trabajo pero pues sí para para refrescar la memoria y entrenarla y pues sí el siguiente o tú quieres comentar algo no está bueno yo creo que sí le voy a echar un vistazo para como tú dices desoxidarnos un poco sí sí y aprender lo que sea nuevas técnicas no sé bueno y ahí terminamos con nuestros repositorios chingones de código y pasamos a los eventos y de los eventos tenemos dos que son el primero es este de hecho es un webinar de webworks y el título de ese webinar es automating y que es and github lo que ellos están de webworks es están empujando mucho este concepto que ellos desarrollaron de github y que precisamente ellos desarrollaron la herramienta de flux basado en este concepto entonces pues seguramente este webinar es para mostrarnos como administrar un pluster de kibernets usando su herramienta de flux usando este concepto de githubs solo tienen que registrarse y pues ya este va a ser que día es este este es el on demand entonces lo pueden ver cualquier día el que si tienen una fecha es el siguiente que es este precisamente de rancher este va a ser este el día 4 de marzo entonces cuando vean este podcast que sea lo más probable es que lo publicamos el día 3 pueden llegar hasta este punto y este o vayan a en liga en nuestro repo para encontrar la liga si es un es un meetup en línea es un streaming y pues igual tienen que registrarse el título de este de este meetup es automating kit kit clúster upgrades como automatizar actualizaciones de clúster de kubernetes este pues un tema interesante para para sobre todo para los que operan clúster de kubernetes y sobre todo de rancher que creo que están destacando bastante en el ambiente claro y mira ya para acabar algo que se me olvidó poner nuestros amigos de cloud native monterrey monterrey lo busco van a tener su primer evento la próxima semana vale entonces si nos están escuchando y están en monterrey ellos ya hicieron el anuncio de este evento es su primer su primer su primer evento entonces échenle un vistazo si están en la ciudad de monterrey se va a realizar el próximo jueves 5 de marzo de 7 a 9 de la noche en el wework que se encuentra en eugenio garza asada allá en la ciudad de monterrey entonces pues bueno me parece que va a haber una sola charla o más bien si es una charla completa donde van a hablar sobre qué es la CNCF y también este pues bueno van a hablar pues bueno una introducción a a kubernetes no que es como pues bueno la la joya de la corona dentro de la CNCF entonces pues échense una vuelta ya hay 35 personas registradas entonces pues los espero que si están por allá por monterrey o cerca este es un evento presencial eduartúa pues sabemos que sabe bastante del tema entonces este pues bueno los invitamos a que se echen una vuelta y pues bueno este aprovechen aprovechen lo que la comunidad que se va a quedando allá entonces pues con esto podemos ir cerrando no marco si no tenemos alguna otra cosa más no ya mi parte es todo y pues le seguimos insistiendo en su retroalimentación o poner su contacto en twitter en slack y dejarnos comentarios incluso en el video que lo que ustedes piensen acerca del podcast de la comunidad que está creciendo y eso es bastante emocionante y pues sí entonces es todo de mi parte excelente pues bueno muchísimas gracias marco como siempre domingo en la noche grabando esto siempre es un gusto y un placer saludarte y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo es y pues nos vemos en la próxima emisión o antes si ocurre algo importante si no gracias estamos en contacto y para la siguiente seguro cuídense gracias bye